Tu risa sonora, tu respiración Tu extraña vida para conquistar tantos reinos en tantos planetas Como un equilibrista deslizando tus principios De tu cuerda hasta mi puerta Entrar junto a él, me viste dormir Tu boca me restó, mi boca despertó Del conjuro de una noche Sobre mi silencio, mi alma y mi corazón Que la tierra, que la tierra Serviré el tiempo para que vivieras en el reto Para siempre, si pudieras Tu don para verte Y saber quién soy Tu don para fundar Sobre mi colchón Un imperio de amor Sin promesas Donde nada es imposible Tengo vida de una melodía sin final Conocida Siempre nueva Serviré el tiempo para que vivieras en el reto Para siempre Para siempre Para siempre Tengo vida Tengo vida